con el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos los saludamos una vez más, hermano? Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Estamos gozosos de estar acá en la presencia del Señor. ¿Cuántos escuchan? Sube el audio, está muy bajo. Aumentale el agudo. No sé si otro es ronco o el parlante está ronco. O los dos estamos roncos. ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saluda al que está a tu lado con gozo. Hoy es un día de victoria. Gloria al Señor. No vamos a ser extensos. Vamos a ser precisos porque poquito que la hora ha avanzado. O no sé si puedo seguir hasta mañana. Saluda a tu hermano. Génesis treinta y siete. Génesis treinta y siete. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo tenemos. Génesis treinta y siete. Nueve. Soñó. Aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos. Diciendo. He aquí. Que he soñado. Otro sueño. Y aquí. Que el sol. Y la luna. Y once estrellas. Se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre. Y a sus hermanos. Y su padre. Reprendió. Y le dijo. Que sueño es este. Que soñaste. Acaso vendremos yo. Tu madre. Y tus hermanos. Apostrarnos. En tierra ante ti. Y sus hermanos. Le tenían envidia. Mas su padre. Meditaba en esto. Después fueron sus hermanos. A pacientar las ovejas. De su padre. En Siquén. Y dijo Israel. A José. Tus hermanos. Apacientan las ovejas. En Siquén. Ven. Y te enviaré a ellos. Y él respondió. En mi aquí. E Israel le dijo. Ve ahora. Mira como están tus hermanos. Y como están. Las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle. De Hebrón. Y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre. Andando él errante. Por el camino. Y le preguntó. A aquel hombre. Que buscáis. José respondió. Busco a mis hermanos. Te ruego. Que me muestres. Donde están apacentando. Aquel hombre. Respondió. Ya se han ido de aquí. Y yo les he oído decir. Decir. Vamos a dotar. Entonces. José fue. Tras de sus hermanos. Y los halló en dotar. Cuando ellos vieron. De lejos. Antes que llegara. Cerca de ellos. Cospiraron contra él. Para matarle. Y dijeron el uno al otro. He aquí. Viene el soñador. Ahora pues. Vení. Matémosle. Echémosle. En una cisterna. Y diremos. Alguna mala bestia. Lo devoró. Y veremos. Qué será. De sus sueños. Padre te damos gloria. Te damos alabanza. Mi alma te alaba Señor. Ayúdanos Padre. Reprende las obras de Satanás. Para desestabilizar nuestra vida. Reprende los planes de Satanás. Para silenciar nuestra voz. Reprende las obras del diablo. Para desanimarnos. Para llenarnos de miedo. Para sacarnos de tu voluntad. Para impedir. Que tus promesas. Se hagan una realidad. En nuestra vida. Oh Señor. Háblanos el día de hoy. Necesitamos que nos hables. Con tu palabra poderosa. Verdadera. Y fiel. Háblanos Señor. Habla cada uno de nosotros. Que necesitamos. Necesitamos. Ahora Señor. Amén. Amados hermanos. Pastores. Vamos a hablar. Bajo el tema. Sueños. Indestructibles. Sueños. Sueños. Que no se destruyen. Sueños. Que Dios te ha dado. Promesas. Que Dios te ha dado. Y que no debes permitir. Que nada ni nadie. Lo destruya. Padre te damos gloria al avance. Glorificate ahora. Amén. Siéntense. Muchas gracias por. Tomar el saco. Y cuenta la historia. De un joven. Muy joven. Llamado José. Era el menor. De sus hermanos. Solamente. Tenía otro hermano. Menor que él. Benjamín. Es decir que era. El penúltimo. Y a pesar. Que sus otros hermanos. Mayores. Le llevaban. Más edad que él. Eran. Más. Maduros. En años. Y eran bastantes. Él era. Más sabio. Más santo. Y más espiritual. Que sus hermanos mayores. Y su papá. Jacob. También llamado. Israel. Se había dado cuenta de eso. Y es. Por esa razón. Que le daba. Un lugar. De importancia. Por encima. De sus hermanos. Y confiaba. Más en él. Por encima. De sus hermanos. Pero eso originó. Que sus hermanos. Sintieran. Envidia. Odio. Y deseo de matarle. Hasta donde puede llegar. Un corazón. Celoso. Era su propio hermano. De la misma sangre. Y de seguro. Parecido a ellos. Tenían el mismo papá. Pero. El odio. Que tenían contra él. Era. Enorme. El rechazo. El desprecio. Y Dios tenía un plan con José. Porque José. Era un joven. Que amaba a Dios. Y que obedecía. Su palabra. Que le buscaba. Es mentira. Que de joven. No podemos servir a Dios. Que la iglesia. Es para los viejos. Que ya han bailado. Han fumado. Han tenido sexo. Pero. Para los jóvenes. No hay iglesia. Es muy difícil. Ser cristiano. De joven. Pero todo eso. Es una vil mentira. Es falso. Yo soy cristiano. Desde joven. Desde muy joven. Aleluya. Y si se puede servir al Señor. En la juventud. Y es hermoso. Servir a Dios. En la juventud. Y le doy gracias a Dios. Por haberme salvado. En mi juventud. Y le doy gracias a Dios. Por haberme guardado. Desde mi juventud. Hasta el día de hoy. Gloria al Señor. Como 34 años. Que sirvo al Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Dios. Y José. No era un adúltero. Ni un fornicario. Es decir. Que sexualmente. Era santo. Era puro. Ni andaba besándose con las mujeres. Y menos aún. Manoseándolas. Y menos aún. Tocando. Sus cuerpos. De una manera. Irrespetuosa. Era un joven. Que no era borracho. Que no andaba en fiestas. Liberales. Mundanales. Pecaminosas. No era un joven. Violento. Ni vengativo. Ni rencoroso. Era un joven. Amoroso. Sincero. Fiel. Responsable. Trabajador. Obediente a sus padres. Y lleno de fe en el Señor. Y Dios. Lo escoge. Lo llama. Lo santifica. Y le da promesas. Porque Dios le da promesas. De bendición. De prosperidad. De su respaldo. De su provisión. A los que le amamos. A los que le servimos. A los que le somos fieles. ¿Cómo quieres que Dios te dé promesas? Como dice ahí. Joven. Lo que Dios te ha prometido. Tus ojos lo verán. Pero como Dios le va a dar promesas. A un joven. Que se emborracha. A una jovencita. Que está. En coqueteos. Y en manoseo. A un comundanos. O con cristianos carnales. Y relajados. Como Dios te va a dar. Una promesa. De bendición. Si tú te burlas de él. Si tú no le sirves. No le adoras. Y estás. Hasta metido. En cosas de pornografía. De masturbación. De enamoramientos ocultos. Y hasta cosas peores. Viendo lo que no tienes que ver. Oyendo lo que no debes de oír. Caminando por donde no debes de caminar. Teniendo amistades. Que hablan malas palabras. Que son hasta delincuentes. Y haciendo cosas sucias. Y hasta aún. Con familiares. Con primos. Con tíos. Con cuñados. Haciendo cosas feas. Malignas. Malignas. Las promesas de Dios. Es para qué. Para los fieles. Para los obedientes. Para los santos. Para los consagrados. Para los esforzados. Para los entregados. Para los purificados. Pero no para los que. Le dicen a Dios. Tú no te metas en mi vida. Yo hago lo que me da la gana. Pero cuando Dios ve. A un joven. A un hombre. A una mujer. Que se arrodilla. Le dice. Señor. Aquí está mi vida. Te entrego mi vida. Haz con mi vida. Lo que tú quieras. Quiero servirte. Quiero adorarte. Quiero alabarte. Aquí estoy. Señor. Y ese joven. Se aparta. De la mundanalidad. Se aparta. Del pecado. Y mientras. Los otros jóvenes. Están bailando. Salseando. Pegando. Escupiendo. Haciendo inmoralidades. Yéndose. A los prostíbulos. Y las jovencitas. Vistiéndose. De una manera inmoral. Haciendo cosas. Sucias. Esa joven. Está limpia. Está santa. El Señor la mira. Se goza. Se alegra. Dios te sonríe. Y qué bueno. Que Dios te sonría. Que Dios te diga. Estoy contento contigo. Me agradas. Me gozo de ti. Hijo mío. Mi alma en ti tiene. Contentamiento. Y es por eso. Que el Señor le da sueños. Con promesas. No a los hermanos de José. Sino a José. Y quizás a sus hermanos. Lo que le venían. Eran pesadillas. Y hay jóvenes. Que siempre están con pesadillas. Y sueños. Que se despiertan. Gritando. Llorando. Desesperados. Desesperados. Y hay unos. Que todos los. Todos los días. Sueñan. Cosas. De sexo. Y de sexo. Y de sexo. Y de sexo. Sueñan que lo mata. Sueñan que lo persiguen. Sueñan que la. La culebra le muerde. Sueños perturbadores. Sueños. Que te quitan la paz. Demonios. Que se meten en tu sueño. Sueños de que se mata. Que le meten un cuchillo en el pecho. Porque Satanás. También tiene planes para ti. Él tiene un plan. Dice a ese que está allá. Lo voy a destruir. Lo voy a corromper. Lo voy a volver drogadicto. A ese que está allá. Lo voy a volver. Borracho. A esa que está allá. La voy a hacer fornicar. Y que salga embarazada. De un hombre casado. Y esa que está allá. La voy a volver prostituta. Para que venda su cuerpo. Y a ese que está allá. Lo voy a volver delincuente. Pandillero. Y luego lo voy a matar. Y lo voy a tirar al río. Para que se lo coman los peces. Del río. A esa que está allá. La voy a volver bruja. Hechicera. A esa que está allá. Voy a hacer que. Que un automóvil. Un camión. Lo atropelle. Lo mate. Satanás. Tiene planes. Horribles. Hermano. Espantosos. Para destrozarte. Para volverte loco. Para enfermarte. Pero Dios tiene otro plan. En su santa mano. Con sus manos puras. Santificadas. Purificadas. Tiene un plan. Y el plan de Dios. Es un plan para santificarte. Para bendecirte. Para prosperarte. Para hacerte brillar. Como una estrella. Perpetua eternidad. Para poner a tus enemigos. Por debajo de tus zapatos. Para levantarte. Y hacerte florecer. Como la vara de Aarón. Para poner. Hermano. Debajo de ti. Enemigos grandes. Fuertes. Y poderosos. Para derribar. Murallas. Impenetrables. Para abrir la ventana. De los cielos. Y derramar bendiciones. Hasta que sobreabunde. Para hacer de ti. Un vaso de honra. Para llenarte de su espíritu santo. Y usarte con nueve dones sobrenaturales. Para convertirte en un ganador de almas perdidas. Para hacer de ti. Un destructor de las obras de Satanás. Para echar fuera demonios. Para orar por los enfermos y que se sanen. Para que tú seas ejemplo. Inspiración. Para muchos. Que verán tu fidelidad. Tu ejemplo. Tu lealtad. Y van a decir. Si él ha podido. Yo también puedo. Si él lo ha logrado. Yo también lo lograré. El plan de Dios. Es darte una esposa que te ame. Un esposo que te valore. Darte hijos sanos. Fuertes. Bendecidos. Hacer de ti. Un instrumento. De bendición para multitudes. Llevarte. A otras naciones. Prosperarte. Económicamente. Darte lo que tú nunca pudiste tener. Porque Satanás. Nunca te va a dar más. De lo que Dios da. Dios te va a dar más. El Señor te pondrá por cabeza. Y no serás cola. Bendito serás en tu entrar. Bendito serás en tu salir. Bendito el fruto de tu vientre. Bendita tu canasta. El Señor enviará a su ángel. Que te guarde en todos tus caminos. El Señor. Reprenderá. Y echará fuera. A todo el que se levante contra ti. El que te maldiga será maldito. Y el que te bendiga será bendito. El Señor te dará poder de su espíritu. El Señor te dará fortaleza. El Señor afirmará tus pasos. Para que no respales. No habrá tentación que te pueda vencer. No habrá sufrimiento que te pueda derrotar. No habrá demonios. Ni el mismo Satanás. Que pueda hacerte retroceder. El Señor estará contigo. A donde quiera que tú vayas. Tú ganarás. Tú llegarás. Tú vencerás. Prosperarás. Llegarás a la meta. Verás la gloria de Dios. El poder de Dios estará en tu vida. No serás débil. Serás fuerte. No tendrás miedo a nada. Porque el Señor estará contigo. Como el león de la tribu de Judá. Él será tu fuerza. Tu fortaleza. Todos los que quieran estrellarse contra ti. Como un toro. Un buey. Que viene corriendo. Para que tú caigas. A ese buey se le van a partir los cachos. Y se le va a partir el cráneo. Y tú seguirás avanzando. Creciendo. Como el monte de Sion. Y nada podrá detener. Y Dios te pondrá muy arriba. Arriba te pondrá. Príncipe. Príncipe se estarán en tu mesa. Te llevaré a los palacios. Le hablarás a los gobernantes de la tierra. El mundo entero verá. Que eres mi hijo. Que eres mi hija. Que eres mi siervo. La gloria. De mi presencia. Resplandecerá en tu rostro. Y el mundo lo verá. Porque yo honro. A los que me honran. Dice el Señor. Todos los que planean destruirte. Se secarán como la higuera. Quizás se levanten. Hasta el cielo. Como Amán. Pero cuando lleguen arriba. Y su maldad contra ti. Llega a los humos. El Señor los derribará. De un solo hachazo. ¡Furra! Pero tú seguirás corriendo. Avanzando. Creciendo. Prosperando. Vigorizándote. Dios te dará mucha leche. Dios te dará mucha miel. Dios te dará mucha bendición. Aire puro. Fuerza. Verás cosas que nunca viste. Experimentarás cosas que nunca. Vinieron por tu cabeza. Dios te prosperará. Gozo y alegría. Será el pan de cada día. Paz y fortaleza. Estarás siempre en tu corazón. Y tus enemigos lo verán. Y sus bocas se quedarán cerradas. Temblarán. Y te dirán. Perdóname. Perdóname. Y te pedirán ayuda. Te pedirán misericordia. Porque Jehová te ha bendecido. Porque Jehová. Ha cumplido sus promesas. Porque Jehová. Ha cumplido los sueños. Que él te ha dado. Y a José. El Señor le dio unos sueños. Maravillosos. Hermosos. Que reflejaban. Prosperidad. Avance. Y José creía. En esos sueños. Él le decía a sus hermanos. Caradura. Le decía a sus hermanos. Dios me ha dado un sueño. Y Dios me ha hablado. Y Dios me ha dicho. Que me va a bendecir. Me va a prosperar. Y ellos pensaban. Que José era un orgulloso. Que él mismo quería exaltarse. Pero él no quería exaltarse. Dios lo quería exaltar. Porque Dios. Exalta. Al humilde. Mas al altivo. Lo mira de lejos. Dios honra. A los que le honran. Pero a los que le tienen en poco. Él los vomitará. Todos los que estamos. Bajo la presencia de Dios. Orando. Ayunando. Buscando a Dios. Viviendo en santidad. Estamos bajo una nube. De la presencia de Dios. Y aunque uno sea. O se sienta. Un palo seco. Cuando el palo seco. Está bajo la gloria de Dios. Ese palo seco. Cobra vida. Y florece. Y reverdece. Y fructifica. Y nadie. Podrá negar. Lo que Dios. Ha hecho. Con tu vida. Es muy diferente. Cuando usted ve en la selva. Un palo. Que no tiene frutos. Que está enfermo. Que está feo. En comparación. A un árbol. Que se ve grueso. Fuerte. Lleno de frutos. Así serás tú. Que hasta los más envidiosos. Celosos. Que quieren decir. Que tú no sirves. Que tú no vales. Que tú no eres nada. Ya no van a poder decir eso. Porque todos se harán cuenta. Mira las flores que tiene. Mira ese verdor. Mira esos frutos. Y en cambio. Ellos van a ser. Una paja seca. Porque cuando Dios honra. Honra. Cuando Dios levanta. Levanta. Cuando Dios prospera. Prospera. Cuando Dios bendice. Bendice. Se interponga. Quien se interponga. Se levante. Quien se levante. El Señor. Abrirá puerta. Y por ahí entrarás. El Señor le dio esos sueños. A José. Y él creyó en esos sueños. Era un joven de fe. ¿Eres un joven de fe? ¿Crees en Dios? ¿Crees en su palabra? ¿Y por qué no le hablabas entonces? Hay jóvenes. Que dicen. Yo creo en Dios. ¿Crees en Dios joven? Sí. ¿Crees? Sí creo. Pero tiene cara de desanimado. Tiene cara de miedoso. Camina. Que parece que tiene 100 años. Todo jorobado. Arrastra. Dios lo bendiga. Tiene la mano toda aguada. Mira el piso. Parece un zancudo medio muerto. Pero hoy día levantalas. Hoy día párate firme. Hoy día rejuvenécete. Hoy día esa cara fea se acabó. Ese miedo que tenía se va. Ese desánimo. Esa negatividad. Tú eres un varón de Dios. Tú eres una varona de Dios. Y el que se para firme. Es por la fe. El que camina derrotado. Es porque no tiene fe. Yo estoy acá parado por la fe. Muy posible que yo tenga más problemas. Que todos ustedes. Más ataques del diablo. Que todos ustedes. Más enemigos que busca mi cabeza. Que todos ustedes. Pero estoy acá. ¿Qué me sostiene? La fe. Creo en el Señor Jesucristo. La fe me tiene en pie. La fe me hace caminar. Aún con la espalda sangrando. Con una carga. Que me quiere doblegar. Sigo en pie. La fe en mi Dios me sostiene. Porque Él me dio sueños. Desde el día que me convertí. Él me dio sueños. Me dio promesas. Me habló. Y me sigue hablando. Y yo creo en esa palabra. Creo que mi Dios es grande. Y está vivo. Creo que el cielo gobierna. Sobre los hombres. Que la voluntad de Dios. Al final. Él prevalecerá. Sobre la voluntad de los hombres impíos. Y el que cree se levanta. Y el que cree se renueva. El que cree no se rinde. José. Y cuando sus hermanos. Los envidiosos. Los carnales. Los relajados. Oyeron los sueños de José. Se enfurecieron más. Cuando Satanás. Ve. Que Dios te dice. Te voy a bendecir hija mía. Te voy a levantar. Te prosperaré. Te llevaré a lugares. De leche y de miel. Satanás se pone envidioso. Pone cara de burro. Con hambre. Se enfurece. Respira como toro. Agresivo. Y dice. No puedo permitir. Que Dios lo bendiga. A este. Yo lo odio. Lo voy a destruir. Voy a hacer todo lo posible. Para que esas promesas. No se cumplan. Si tengo que matarlo. Lo mato. Si tengo que sacarlo. De la iglesia. Lo saco. Si tengo que enfermarlo. Lo enfermo. Si tengo que difamarlo. Lo difamo. Satanás. Planeó. Que sus hermanos. Lo odien. Porque Satanás. Es el que hace. Que la gente. Te odie. Satanás. Le mete a la gente. Odio contra ti. Satanás. Hace. Que la gente. Hable mal de ti. De mi. Hablan y escriben. Que soy ratero. Que soy adultero. Que soy injusto. Que soy hereje. Que soy todo. Satanás. Ve la manera de sacarte. Separarte de tu familia. Separarte de tu iglesia. Separarte de tu ministerio. Arrancarte. Hasta de tu nación. Y tirarte a un pozo negro. Oscuro. Para que ahí te mueras desahogado. O asfixiado. O te mueras de tristeza. O te mueras de soledad. Porque cuando a José. Sus hermanos lo agarran. Lo tiran a ese pozo negro. Oscuro. Y está lleno de. Lleno de serpiente. Lleno de. De araña. Para que José se llene de miedo. Para que se le acabe la fe. Ellos mismos dijeron. Vamos a matarlo. A tirarlo al pozo. A tirarlo a ese agujero. Para ver. Que sus sueños no se cumplan. Vamos a impedir. Que se cumplan los sueños. Y a José lo tiraron hermano ahí. Y Dios lo permitió. Porque Dios permite. Que Satanás te patee. Que Satanás te meta puñete. Que Satanás te tire tierra. Que Satanás te déle el látigo. Dios lo permite. Para que te hagas más fuerte. Para que te haga más resistente. Para que te haga más valiente. Para que tu fe. Se haga más sólida. Y cuando José. Lo tiran al pozo. Él como humano. Sentía miedo. Sentía tristeza. Sentía angustia. El diablo le diría. Ahora te mato. Ahora te despedazo. Ahora te tiran una piedra en la cabeza. Y ahí te quedaste. Ahí te vas a morir de hambre. Te vas a morir de sed. Pero José. Estaba en ese pozo. Y de seguro José diría. Dios me habló. Dios me dio sueño. Y esos sueños. Esos sueños. Se van a cumplir. Yo no sé cómo. Pero Dios me va a sacar de esta oscuridad. Dios me va a sacar de este pozo. Me han enterrado vivo. Mis propios hermanos. Por envidia. Pero Dios me va a sacar de este agujero. Dios me va a sacar de este encierro. Dios me va a sacar de esta soledad. Y Dios me va a levantar para su gloria. Y mis ojos lo verán. Y mi corazón se gozará. Y saltaré de alegría. Y cantaré grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Y vosotros estaréis alegres. Y vergüenza cubrirá el rostro de los impíos, de mis enemigos, de mis adversarios. Satanás no logró que José se muera de miedo, ni de desánimo, ni de soledad, ni de tristeza. Quizás acá hay jóvenes que están en un pozo ahora. Y hay hasta pastores que se sienten que están en un pozo. Que predican y la gente no se convierte. Que no hay ingresos. Que todo es duro. Todo es difícil. Y siente que no da más. Pero el Señor te dice. ¿Te vas a rendir? ¿O crees en mis promesas? ¿Vas a salir huyendo? ¿Vas a levantar la bandera de rendición? ¿Te vas a ir? No te vayas. Dios te prosperaré. Te sacaré del pozo. Te sacaré de ese encierro. Ya no te sentirás solo, ni pobre, ni arrinconado, ni torpe, ni ignorado, ni fracasado. Satanás dijo. Voy a atacarlo ahora. Peor todavía. Lo voy a meter en una cárcel. Y lo voy a llevar como un esclavo a otro país. Cuando lo separe de su familia, de tristeza se va a morir. Cuando ya no esté con su papá. Cuando esté solo. Solito. Y lo pateen. Y lo traten como un perro. ¿Te han tratado como un perro? ¿Te han tratado como un animal? Tus propios hermanos. Tus propios vecinos. Tus propios conciudadanos. Y lo voy a vender en un mercado. Como venden chanchos y venden perros y venden animales. Lo voy a tratar así. Y Satanás le diría a José. José. Ya ves que tu Dios es mentiroso. Ya ves que tu Dios te prometió. Llevarte hasta arriba. Y lo que ha hecho es llevarte hasta abajo. Que nada de bendición hay. Lo que hay es desgracia. Sufrimiento. Mira cómo estás. Mira cómo estás. De qué te valió ser santo. De qué te sirvió ser fiel. Ya ves. Así te paga ese Dios que tú tienes. Pero José. José seguía siendo fiel. José seguía siendo santo. José decía. Dios está vivo. Dios es grande. Dios es fiel. Dios es poderoso. Yo tengo una esperanza. Que nadie me la va a robar. Yo he esperado en él. Yo he esperado en su promesa. Él no me va a dejar. No me entregarán los leones. Llegó a la casa de un egipcio potifar. Satanás no logró hacerlo blasfemar. Ni que deje de confiar en las promesas de Dios. Con los sufrimientos. Los sufrimientos. Los golpes. Los puñetes. Las patadas. Los cabezazos. No lo hicieron rendirse. Satanás dice. Voy a cambiar la estrategia. Lo voy a prosperar a José ahora. Le voy a quitar la ropa de esclavo. Le voy a poner ropa de príncipe. Corbata de gerente. Zapato de artista de Hollywood. Le voy a dar perfume. Le voy a dar comida especial. Le voy a dar fruta sabrosa. Piña golden. Le voy a dar dinero. Una cama riquísima. Que le echen aire. Lo voy a. Porque la prosperidad. Es también prueba. Hay quienes dicen. Ya pasé mi prueba. Ahora estoy en prosperidad. No, 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 no. Dios te probó. Cuando eras misio. Y ahora que estaba en el hotel. Donde me han hospedado. Con aire acondicionado. Todo limpiecito. Con baño. Todo hermoso. Con una cama que parece un algodón. Yo me acordaba cuando se inició la obra aquí. Y dormíamos en costales. Dormíamos en el suelo. Y no nos podíamos bañar. Que ni agua había. Y todo era tierra. Esa fue una etapa. De sufrimiento. De padecimientos. Para venir a Mazamari Pangoa. Todo era barro. Era tierra. Mi esposa tragaba tierra. Yo me llenaba de tierra. Mi cabeza llena de tierra. Bajaba todo lleno de tierra. Una vez llegué a Mazamari. Me fui al sencillo hospedaje que nos dieron. Me recosté en la cama. Cerré mis ojos. Y literalmente comencé a escuchar. Casi audible. La voz del demonio. Se paró a mi lado izquierdo. Aquí al lado izquierdo. Porque lo escuchaba con el oído izquierdo. Y me decía. Maldito. Te voy a matar. Te voy a destrozar. Te voy a despedazar. ¿Para qué has venido aquí a Mazamari? Esta es mi tierra. Este es mi dominio. Y comenzó. Y yo abrí mis ojos. Me paré. Y la voz seguía. Con mil múltiples amenazas. Te voy a matar. Te voy a volar los sesos. Ándate de acá. Me fui a predicar a la campaña. Subí a predicar. Aleluya. Y yo estaba predicando contra el pecado. Y escucho una voz. De Satanás. Que me dice. Cállate la boca. Porque desde el monte. Te están apuntando con un arma en la cabeza. Para volarte los sesos. Cállate la boca. Y me dio temor. Pero luego escucha otra voz. Que era la voz del Espíritu Santo. Que me dice. Hijo. Sigue predicando mi palabra. Palabra. No temas. No temas. Yo estoy contigo. Y seguí predicando la palabra. Y Satanás. Me seguía diciendo. Te van a disparar. Te van a disparar. Acabé de predicar. Y fue la gloria de Dios. Me regresé a Tarma. Y un obrero de acá. Me llama. Por teléfono. Y me dice. Pastor Eduardo. Tengo que hablar con usted. Algo muy tremendo. ¿Qué cosa le digo? ¿Se acuerdan que usted estaba predicando ahí. En la plaza. ¿Predicando? Sí. Había un hombre que le estaba apuntando la cabeza. Desde los árboles. Para volarle los sesos. Y ya le iba a disparar. Pero usted siguió predicando. Y como siguió predicando. Comenzó a escuchar la palabra. Y se le fueron las ganas de disparar. Si usted no hubiera seguido predicando. Le hubiera disparado. Y él. Y después esa palabra lo tocó. Se me ha acercado. Y me ha contado. Que Dios lo ha tocado. ¿Qué hubiera pasado? Si yo le hubiera hecho caso a Satanás. Cuando me dijo. Cállate. No prediques. Que te van a volar la cabeza. Me hubieran volado la cabeza. Pero le hice caso a Dios. Que me dijo. Sigue disparando. La palabra de Dios. Y Dios me guardó. Por eso. A mí me amenazan. Que me odian. Que me aborrecen. Que me van a destruir. Que me van a mandar la mazmorra. Pero yo sigo disparando. Con la palabra de Dios. Y aquí estoy disparando. La palabra de Dios. Y voy a seguir disparando. Y si tengo que morir. Voy a morir disparando. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero ahora. A José le llega la prosperidad. Satanás dijo. Lo voy a prosperar. Todo va a ser. Abundancia. Y luego. Le voy a mandar. A una mujer. Con un cuerpo. Impresionante. Satanás. Difícilmente. Te va a tentar. Con la más fea del barrio. Te va a mandar una. Mujer atractiva. Con un rostro. Impresionante. Usted cree que. La esposa de Potifar. Se reía. Y no tenía dientes. Parecía Drácula. No. Era una mujer. Muy atractiva. Una Miss. Un Miss Universo. Y José era joven. Y era hermoso. Así como tú. ¿Cuántos hermosos hay acá? ¿Cuántos dicen a mí? Las hermanas no dicen nada. ¿Qué pasa? ¿Cuántas hermosas hay acá? ¿Cuántos hermosos hay acá? ¿Y qué sucede? Que ya José no estaba de esclavo. Ni apestando a todo carcoso. Todo piojoso. Ahora estaba próspero. Lo habían puesto de jefe. Tenía su oficina. Su caballo. Su ropa elegante. Y viene a tentarlo a la mujer. Y le dice. Ven para aquí. A lo mito. Ven para aquí. Que me voy a bañar. Para que me ayudes. Y me eches el jabón. Ven. Josecito. ¿Qué guapo eres? José. ¿Qué musculoso eres? Tienes los brazos de. De musculoso. Tienes un pecho varonito. ¿Eh? José. ¿Eso cómo se llama? La tentación del diablo. Y un hombre comienza a decirte. Qué linda tu sonrisa. Qué hermoso tu cabello. Eres una reina. Eres Miss. La selva central. Oye. Qué bello eres. Te dice la muchacha. Tú no eres Tarzán. No. Qué varonil se te ve. Míres el perfil griego. Y puedes tener el perfil de Tucán. Porque Satanás es así. Muy astuto. Te echa flores. Pero José. Sabía. Que si él pecaba. Los sueños. La promesa de Dios. No se iba a cumplir. Satanás le dice. José. Mira esta mamacita. Que te voy a dar acá. Te vas a hacer dueño. De toda la casa. De potifar. Quizás la mujer le diría. José. Cásate conmigo. Y lo matamos. Este viejo feo. Nos agarramos todo. Te voy a dar de todo. Vas a hacer acá. Vas a hacer el amo. El patrón. Porque hay muchos. Que enamoras a la patrona. La dueña de la chacra. La dueña de la tierra. Que puede ser más fea hermano. Pero dice. Si le enamoro a esta vieja fea. Me quedo con todo. Me quedo con el camión. Me quedo con las tierras. Me quedo con la cosecha. Y luego a la vieja. La voto. La desaparezco. Me busco otra. Pero ya tengo plata. Pero también hay jovencitas. Que le coquetean al jefe. Al patrón. Que de guapo no tiene nada. Pero lo hace. ¿Por qué? Porque. Quiere asegurarse. En lo económico. Pero yo sé. Yo estoy seguro. Que José. Era un hombre. Que conocía a Dios. Y José habrá dicho. No. Si Satanás. Me está ofreciendo. A esta mujer. Y toda esta. Hacienda. Que hay acá. Dios me ofrece. Cien veces más. Mil veces más. A mí Dios me prometió más. Y la mujer que Dios me va a dar. Va a ser más hermosa. Que esa coqueta. Esa huele a diablo. La que Dios me va a dar. Huele. Cielo. Ay pastor. El chico que me está enamorando. Es demasiado hermoso. Para decir no. Es. Parece un ángel. Si. Pero un ángel caído. Pero si tú le eres fiel a Dios. Dios te va a dar. Un príncipe azul. José no fue tonto. Dijo. Todo lo que he sufrido. Me han fondeado. Me han pegado. Me han sacado de mi familia. Para ahora. Que ya estoy a un paso a la bendición. Pecar contra Dios. No. Y la vieja se puso brava. Se sintió rechazada. Y lo calumnia. Que la había intentado violar. Y lo meten a la cárcel. Como degenerado sexual. Todo el mundo decía. Le escupía la cara quizás. Degenerado. Corrupto. Sucio. Y así dice que eres de Dios. Tú no eres nada. Pero José. Siguió. Esperando. Que la promesa de Dios. Se cumpla. Y ahora estaba en la cárcel. De nuevo en la cárcel. De nuevo en el suelo. De nuevo. Lo perdió todo. Satanás diría. Qué tonto eres. Te hubieras metido con la mujer de Potifar. Tendrías mujer. Tendrías plata. Estarías bien. Ahora por serle fiel a Dios. Mira cómo te paga. Pero José sabía que Dios es real. Y pasaron los días. Los meses. Y más meses. Y seguía ahí. Hasta que un día. Lo vienen a buscar a José. Tú eres José. Ve para acá. Vamos inmediatamente a afeitarte. A bañarte. A cambiarte. Porque el rey. Te ha mandado a llamar. Y a José se lo llevaron. Ante la corte de Faraón. Le pusieron. Lo bañaron. Ropa limpia. Todo. Y el Faraón le dice. Escuchad. Que tú tienes un poder sobrenatural. Para interpretar sueños. Y yo he tenido un sueño. Y quiero que me dé la interpretación. Y José tenía ese poder. Sí. ¿Y por qué lo tenía? Porque era fiel. Porque era santo. No tenía cargos. Ni cargo de sacerdote. Ni cargo de pastor. Ni cargo de predítero. Pero tenía poder de Dios. No tenía plata. No tenía familiares. Estaba solo en una cárcel. Pero tenía poder de Dios. Tenía espíritu de Dios. Tenía santidad. Y el que tiene santidad. Y tiene espíritu de Dios. Un día. Dios te levantará. Por ese espíritu de Dios. Por esa presencia de Dios. Por esa. Gloria de Dios en tu vida. Que fue lo que lo catapulta. De ese y lo dispara. Arriba a José. El poder de Dios. El espíritu de Dios. Que la gente no lo valora. Pero va a llegar un día. Que va a haber gente. Que lo va a valorar. Y Faraón. Cuando ve que José le da. Y que tenía una capacidad. Y que Dios estaba con él. Faraón dijo. Este hombre no hay en el país. Este es un hombre especial. Este es un hombre que tiene a Dios. Este yo lo necesito a mi lado. Todos estos brujos huelen a diablo. Mentiroso. Tramposo. Este tiene a Dios. Yo lo necesito. Este hombre no miente. Este hombre no roba. Este hombre no es adúltero. Este no es ladrón. Este es el hombre que yo necesito a mi lado. Y todos se van a arrodillar. Delante de José. Porque Dios honra. A los que le honran. No deje. Que los sufrimientos. Los padecimientos. Las traiciones. Destruya. El sueño que Dios te ha dado. Ese sueño. Que Dios te ha dado. Un día. Se cumplirá. Ven aquí al altar si quieres. Venga. Vamos a orar por ti ahora. Vamos a orar ahora por ti. Gloria a Dios. O. Aleluya. Aleluya. O santo Jehová. Mi alma te alaba Jehová. Díganle a Dios. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. O Dios. Ten piedad. Oh bendito Cristo. Ten misericordia. Ven compasión de mí. Oh Dios. Ven compasión de mí. Oh Dios. Abre con el Señor ahí. Perdóname Padre. Perdóname. Perdóname Padre. Sé que estaba ciego. Pero Dios mío. Misericordia. Piedad de mí. Ayúdame Dios mío. Díganle a todo tu corazón. Misericordia. Misericordia. Ayúdame Padre. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Ten piedad de mi alma. Ten piedad de mi vida. Oh Dios Todopoderoso. Ayúdame Señor. Ayúdame. Aleluya. Oh bendito Dios. Perdóname. Yo sé que he pecado contra ti. Yo sé que he hecho lo malo delante de tus ojos. No soy digno Padre. Perdóname Señor. Perdóname. Piedad Dios mío. Ayúdame. Ayúdame Padre Santo. Ayúdame. Aquí está mi corazón. Aquí está mi alma. Aquí está mi vida. Dios mío. Socórreme Padre. Aleluya. Yo sé que he pecado contra ti. Yo sé que he hecho lo malo Padre. Pero hoy. Te pido misericordia. Te pido piedad. Lávame Dios mío. Límpiame. Límpiame de toda inmundicia de toda iniquidad. Saca de mi corazón. Todos los adulterios. Las fornicaciones. Saca de mi corazón. Dios mío. Toda obra perversa. Límpiame con tu sangre bendita. Dios mío. Tenga misericordia y piedad. Tenga piedad Señor. Tenga piedad. Aquí está mi corazón. Aleluya. Oh renuévame con tu santo espíritu Padre. Oh Dios mío. Renuévame. 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 Yo no quiero seguir igual. Aleluya. Dígale al Señor. Purifica mi alma. Santifica mi vida. Saca la escoria de mi corazón. Santo Jehová. Ten piedad de mí. Yo sé que he cometido injusticias. He hecho lo malo delante de tus ojos. Misericordia. Misericordia. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí está mi alma Padre. Ten piedad de mí. Ayúdame Dios mío. Ayúdame Padre. Ayúdame Señor. Ayúdame Dios mío. Ayúdame. Renuévame con tu santo espíritu. Renuévame con tu poder. A su milagro en mi vida. Aleluya. Aleluya. A su milagro en mi vida Señor. Yo necesito de ti. Oh santo Jehová. Bendito Dios. Bendito Cristo. Bendito Misericordia. Misericordia Padre. Misericordia. Aquí está mi vida. Me pongo en tus manos en esta hora Padre. Dígale. Oh Dios mío. Me pongo en tus manos. Yo no quiero seguir igual. Aquí está mi alma. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida Padre Santo. Lávame. Límpiame Dios mío. Con tu sangre preciosa. Límpiame con tu sangre bendita. Haz tu obra preciosa. Haz tu obra santa en mi vida. Dígale ahí. Límpiame Dios mío. Tome el control de mi vida. Yo no quiero seguir igual. Aquí está mi alma. Aún Señor mira. Oh Señor mi juventud. Mira mi adolescencia. Me pongo en tus manos. Aleluya. Yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria Padre. Me pongo en tus manos mi Dios. Misericordia. Aleluya. Y reprendemos toda acechanza del diablo. Todo género que ha venido atormentando su mente, su corazón. Dígalo ahí con autoridad. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Satanás tú no tienes parte ni suerte. En este lugar. Te echamos fuera. Te echamos fuera. Te echamos fuera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La sangre de Jesucristo tiene poder. Limpia Señor. Limpia los corazones. Mira esta juventud Padre Santo. Purifica los corazones. En tu nombre Santo. Todo género lo echamos fuera. Hay poder en Jesucristo. Desecha toda obra de las tinieblas Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Desecha todo espíritu inmundo Papá. Aleluya. Haz libre Jehová. Haz libre Padre Santo. Haz libre Dios mío. En el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en Jesús. Satanás. Tú no tienes parte ni suerte. La sangre de Jesucristo tiene poder. Tú estás vencido. Jesucristo te venció en ese cruz del Calvario. Tú no tienes parte ni suerte. Te echamos fuera. Hay poder en Jesucristo. Limpia Señor. Liberta. Gloríficate en esta hora Dios mío. Dígale con todo tu corazón. Oh mi Señor Jesús. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Dígale al Señor. Aquí está mi juventud. Aquí está mi adolescencia. En tus manos Dios mío. Aquí está mi vida. Aleluya. Te entrego Señor. Aleluya. Tú sigas guiando mis pasos. Aleluya. Tú sigas tomando el control de mi ser Señor amado. Aquí está mi vida. Oh mi Padre Celestial. Oh gloríficate Dios mío. En el nombre de Jesús. Derrame tu gracia y tu poder. Derrame tu gloria en esta hora Padre. Gloríficate Dios mío. Con cada vida que está aquí. Aleluya. Y dígale con todo tu corazón también. Si usted está entregándole tu vida. Dígale Señor. Escribe mi nombre. Padre. Escribe mi nombre Padre. En el libro de la vida. Aleluya. Aquí está mi vida Señor. Yo me llamo tal. Dígale. Escribe mi nombre Padre. Aquí estoy en tus manos Señor. Alabado sea tu nombre Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh gloria sea tu nombre mi Cristo. Maravilloso Padre. Precioso Rey. Oh majestuoso Dios. Mi alma te alaba. Santo y poderoso Padre. Santo y majestuoso mi Rey. Aleluya. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. El Rey de gloria me ha transformado. No, diálogo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Aquí está mi vida. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aunque me echan. Una lucha. Aunque me echan. Así está mi vida. Una lucha. Así está mi vida. Así está mi vida. Díganlo, cariña. Aunque me echan. Un extremista. Un fanático. Un fanático. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás.